En estas experiencias, en esta información, hemos podido ver cómo el cliente ya no demanda tanto lo que son los servicios del showroom, como decía antes, del salón, sino las zonas de paso que se han convertido en lo que hoy se llama lunch. Hay hoteles que han cerrado, viejos, que han reabierto con una reforma y han obviado completamente el showroom y han puesto a disposición de estas nuevas teóricas necesidades del entretenimiento un lunch. El lunch exactamente produce diversas formas de entretenerse, muy pasivas, pero conjuntas y desde luego de paso. En el caso de la música, pues es easy listening, es fácil de escuchar, no es aquello que dices estoy aquí y mírame. No, no buscas la atención de todo el mundo, sino que creas un ambiente, creas una atmósfera. Al mismo tiempo, hay una televisión, hay un restaurante, hay una recepción, hay un bar, suelen ser sitios con unas decoraciones muy especiales y esto creo que es la demostración. De hecho, estoy hablando de un hotel que es de Soundwing y Soundwing hace unos 20 años destacó muchísimo por la calidad de sus animadores, eran dos primeros animadores que cantaban, hacían musicales, músicos acompañando animadores, que esto era muy poco visto, y esta misma cadena, hoy ya han reformado uno, han retirado el showroom y han puesto un lunch. Están haciendo la segunda reforma en un hotel de Playa del Inglés y también va por esta misma línea, pero creo que esto es realmente la necesidad del cliente moderno. Y traspasando eso, en el caso de Sonbida, con una reforma muy reciente y realmente importante, con, no sé si han sido 8 o 10 meses, el hotel cerrado... Concretamente 13. 13 meses. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que han potenciado, tanto a nivel arquitectónico, estructural, del propio hotel y de servicios? ¿Y cuáles son los que se han, digamos, minimizado en su necesidad? Porque Castillo-Tel Sonbida, con la trayectoria de años que tiene, pues, incluso me imagino que estructuralmente, pues, disponía de unos temas bastante concretos, ¿no? La verdad es que maximizar es básicamente lo que se ha hecho, ha sido maximizar, darle más importancia al edificio en sí. Estamos en un edificio emblemático, no solamente en Sonbida, sino en Mallorca. Entonces, la intención ha sido mantener el espíritu. Y se le ha dado, obviamente, mucho énfasis al tema de las habitaciones. Posteriormente al tema gastronómico. Y también, sin lugar a dudas, en los espacios públicos, áreas donde el cliente se mezcla con trabajadores, con otros clientes, con visitantes que no son huéspedes que se alojan en el hotel, porque es un lugar cada día más de paso, de visita. Y minimizar, realmente no hemos eliminado ningún tipo, ni minimizado ningún tipo de servicio del que disponía el hotel desde su apertura. Obviamente se ha evolucionado, se ha modernizado. Una de las partes con una reforma integral ha sido la cocina, en la que es completamente nueva. Básicamente todo el hotel es nuevo. Teníamos nuestras limitaciones de espacio. Y por ser un edificio que data del siglo XIII, los arquitectos e ingenieros contaban con unos planos y se encontraron con alguna sorpresa por la antigüedad del edificio. Pero, en resumen, es esto. Se le ha dado maximizar el edificio y las zonas donde el cliente va a disfrutar su estancia. No sé si, y le pregunto, pero tampoco sé si es así, porque en el caso de las grandes o de las más importantes reformas que se están acometiendo en Baleares, se está tocando y se estaba implementando en el hotel el tema de los spas, más grande, más pequeño, pero se le está dando mucha importancia, casi como si fuera un poco la, no digo la salida para desestacionalizar, pero sí un poco la forma de alargar un poco esa temporada. No sé si en el caso de Sonbida también ha habido inversiones en ese sentido. ¿Y en el caso de otras reformas? En el caso del spas ha habido también inversiones, no han sido tan importantes como en el caso del resto del hotel. Obviamente contábamos con las limitaciones de espacio. Y para nosotros es un servicio añadido, un valor añadido al hotel. No es nuestra principal fuente de negocios, pero es una... No es una vía que se haya buscado... No, estaba ya en el hotel físicamente. Obviamente si no hubiese estado eso hubiese actualizado, porque es lo que demanda el cliente, es una necesidad. El cliente no pasa 10, 12 horas allí, quiere tener la posibilidad de darse un baño, una piscina interior, de darse un masaje... Sí, pero a la hora de elegir el hotel sí que empieza a ser importante ese... Bueno, si es de vacaciones, sí, o sea, lo que tienes que llenar es ocio. Como gastronomía, o sea, te tienes que entretener, tienes que pasar las horas del modo más agradable y desde luego el spa es una de las posibilidades. Ha habido dos temas que han comentado ustedes que nos lo plantean muchísimos de nuestros clientes a nivel de servicio gastronómico. Uno es show y el otro es infraestructura. Hoy en día contamos en Mallorca con muchos problemas de infraestructura, con cocinas bastante anticuadas, con buffets en islas que hoy por hoy no son operativos y nos encontramos con muchísimos problemas al respecto. Y la mayoría de nuestros clientes lo que dicen es yo lo que quiero es que el personal salga afuera. Quiero show, quiero show cooking, en el caso gastronómico. Cuantas más cosas podamos hacer delante del cliente, mejor. Y por otro lado, quiero minimizar el espacio de cocina, que es un espacio de producción, pero que realmente no es un espacio, llamémosle rentable, para con el cliente. Me gustaría, nos dicen muchos de nuestros clientes, reducir el espacio de la cocina para evitar las colas en el comedor. Yo creo que quizás a usted muchos de los clientes le deben pedir exactamente lo mismo. Bueno, es que yo entiendo que una buena arquitectura, es decir, un buen interiorismo, es decir, todo el compendio es una base. Sin esta base no se puede trabajar bien. ¿Qué es el valor añadido a lo que esperas de un hotel? Yo, al menos, lo que espero es una sonrisa, es un trato con mimo, es un trato con deferencia, no que te traten de cualquier manera. Prefiero más un hotel que tenga una infraestructura, bajo el punto de vista arquitectónico, peor, pero que la comida esté tratada con esmero, que el servicio sea excelente, que no al revés, porque es lo que me expulsa. O sea, son experiencias personales, porque he estado en 50.000 hoteles en toda mi vida. Y realmente lo que te atrae de este hotel es el recuerdo de un buen servicio, de un buen almuerzo, de un buen entretenimiento. Cuando realmente lo curioso es que lo que se está detectando es que lo que está aumentando en calidad es el hotel en sí y lo que está disminuyendo es la atención y el servicio. De ahí hablamos de la profesionalización, que por desgracia afecta a todos los gremios. Pero en la profesionalidad no está incluida la amabilidad cuando es uno de los valores más importantes. Uno puede ser menos profesional, pero más amable y lo puede suplir, y sin embargo al revés no. El cliente finalmente se va con sensaciones, buenas o malas. Afortunadamente en la mayoría de los casos son buenas. Como he dicho antes, la perspectiva que tiene un cliente o cualquier establecimiento que va la tiene en su mente antes de entrar. Una de las grandes razones por las cuales muchos de nuestros clientes se deciden por la quinta gama es precisamente eso. Sabemos de la dificultad de formar a profesionales de servicio y de la cocina en hoteles donde el espacio de servicio es relativamente corto, donde solo se trabajan 8, 7, 6, 4 meses incluso. Y lo que se quiere es explotar mucho más precisamente eso. Es decir, yo lo que quiero es que tú salgas allí y le sonrías al cliente. Yo te voy a enseñar a darle la vuelta a un bistec, te voy a enseñar a freír unas patatas y te voy a enseñar a hervir o a meter una pizza en el horno. No te voy a enseñar nada más. En primer lugar porque no tengo tiempo de enseñarte, desgraciadamente. En los hoteles vacacionales suele pasar eso. Pero te voy a enseñar a hacer eso. Y para eso la infraestructura del hotel es importantísima. Me gustaría poner un ejemplo de un hotel de una cadena muy importante, muy conocida en Mallorca como Es Sol, donde suplieron ese problema en unas reformas que tenían que hacer. Tenían un problema muy grande de espacio de comedor y una cocina absolutamente sobredimensionada para lo que en un principio podían dar. Se redujo el espacio de cocina al mínimo usando productos de quinta gama, pero se amplió el comedor y se pusieron para mil clientes 90 metros lineales de buffet.